hice gelatina en la casa bueno pues hoy este día los vamos a dedicar a pasear miren aquí está este vamos a andar recorriendo aquí ciertos lugares hoy este día no tuvimos ganas de ir a las lagunas ni a ningún lado y vamos a a pasear por aquí son sanguí son sanguí en media milla tira a la derecha con dirección al del centro que lecce 15 2 3 3 2 4 5 4 5 6 11 15 15 No, no, no. nos tocó mal fecha porque los rosales no están bien floreados pero pero está bonito este lugar bueno vamos a caminar un poquito para acá no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién sabe para qué es esto? ¿Cómo cultivar las flores? No, vámonos. ¿Aquí? No sé. Pues está muy bonito. Está muy tranquilo. O sea, tengo una foto donde estamos en aquella mesa. Mira. Y es que como ahorita empieza a ponerse verde, todo, los árboles y las flores, todo empieza a florear ahorita. Por esa razón no está bien colorido, bien floreado. Porque apenas empieza, apenas terminó el frío. Hay para un mes, dos meses, va a estar bien bonito. Por más, yo también puedo dejarlo un segundo. ¿Qué?